Cuando bien cerquita esta me enloquece, me acelera el corazón a mi yo Cuando el borde de mis labios se detiene, hace magia con la imaginación Ese olor tan especial le delata, liberando todo estrés y presión Me hice adicto con tan solo probarle, sé que terminaré en rehabilitación Porque no puedo parar este deseo que me enferma Yo solo quiero darle rienda suelta a toda esta gran ilusión Porque tengo que admitirlo, yo soy débil con el chicharrón Muchas veces le he soñado despierto, en la oficina o en cualquier reunión Me vienen ganas de morderle bien fuerte, sentir su piel entre mis manos Me gusta verlo aquí tendido en pedazos, de cada parte crece la tentación De que termine boca arriba gritando, porque su néctar fue mi gran perdición Pero no puedo parar este deseo que me enferma Yo solo quiero darle rienda suelta a toda esta gran ilusión Y tengo que admitirlo, yo soy débil con el chicharrón Yo solo quiero darle rienda suelta a toda esta gran ilusión Gracias.